Tranquila mi niña que todo va a salir bien Dios mío, pero que vaina esta Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana ¿Y cuándo es que la secretaria va a venir para que me dé mi turno? ¿Cómo para que le dé su turno? Usted está claro que yo aquí llegué primero que usted Así que usted se va a esperar Porque yo voy primero Yo sé amiga, que usted va primero Yo sé, usted tranquila, yo nada más estoy esperando Para que se aguante entonces y deje el desespero Porque si usted está desde las 6 aquí, imagínese yo Está bien amiga, está bien Saludo, buenas Saludo, doña, saludo ¿Me puedo sentar aquí? Cuidadito A mi cartera ni la mano le ponga Usted no se va a sentar al lado mío Al lado mío no se va a sentar Señora, pero Ese asiento está desocupado Usted simplemente tiene su cartera Y, Emma, mire Si usted quiere, yo a ti en las piernas Me la puedo poner Mire, doña, yo a usted le dije que no Y cuidado si me le pone la mano a la cartera Claro que está ocupada la silla O que no ve Si usted quiere se siente en el suelo Pero ahí no se va a sentar Y mucho menos a mi lado Así que vayan, retírese Ruedes durísimo, doña De ahí ruede Pero muévanse Pero muévanse Es increíble Es la tarde Y quiere decir que asiento Pongame el favor Mira ahora, mira Ah, no, no Pero es efecto de película Ahí es que ya se ve bien No, pero Hay gente ridícula totalmente Señora, pero mire No es justo Que usted tenga esa cartera En ese asiento Míreme la edad que yo tengo Y tengo problemas Déjeme mi columna Qué fastidio Ya me está dando dolor de miedo Marda, coja su cartera Y por favor déjeme sentar Usted no ve que tengo la niña a mí encima ¿Qué no la ve? Pero yo se la puedo agarrar No me va a agarrar Mi cartera con su mano cochina Yo no sé de dónde usted viene Háganle favor Usted tiene compasión Con una persona de mi edad Compasión con usted Pero ustedes los viejos Quieren que nosotros los jóvenes Le estemos dando oportunidad de todo Ustedes estamos bien locais Eso no debe de ser De que una persona tenga Un asiento con una cartera Y yo con mi edad Sentada en el piso Doña Si usted está cansada De estar sentada en el piso Quédese parada Y punto No le voy a dar mi asiento Saludos Señora, ¿y por qué usted está ahí tirada? ¿Pasa algo? Amiga, amiga ¿A qué hora es que llega la doctora? Yo estoy aquí de la sed Mira, ve a ver Si mueves ese asunto Porque tenemos demasiado tiempo aquí Así que vamos a ver Señora Wanda La doctora Manda a informarle Que estamos esperando Nomás La persona que va a donar El dinero Para la operación de su hija O sea, estamos a la espera De esa persona Y de una vez entonces ¿Qué? ¿Va a donar el dinero De la operación de mi niña? Ay, pero Dios Si es bueno, mi amor Ay, por eso un ángel Que Dios me envió Para salvarle la vida a mi niña Así es Gracias a Dios Ya Perla tendrá su salud Gracias Amiga, amiga De mí, dígame Pues yo estoy aquí De las seis De las seis Usted sabe que es por turno Señor Sí, así es Vamos a cederle por favor El asiento a la doña ¿Vamos a su cartera? Miren No le voy a ceder ningún asiento A nadie No quiero que esa mujer O como si es que se le puede llamar Se siente a mi lado Porque no me da la gana Y le voy a decir algo Voy a pararme un momento al baño Y no la quiero ver al lado mío Porque no quiero Me da asco Simplemente No quiero No se preocupe Está bien Eh, doña Que checha Que checha De todas maneras Le vamos a atender Le vamos a llamar primero Usted sabe que por Cuestiones de norma De regla Usted le toca El primer turno Gracias Haceme unos minutos Gracias señorita Al fin Pero Dios mío Era justo que usted saliera amigo Porque usted tiene rato ahí adentro ¿Y cuál es su problema conmigo amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo que qué me pasa? Tenga cuenta No tenga cuenta usted conmigo Me lo reviento a usted Nada más le digo Señor, cállese Cállese hijo No, pero uno se encuentra con gente Con la calle ¿Y dónde está la secretaria? ¿Por qué ya me toca a mí? Dios mío Padre, más tiempo perdido aquí Eh, el señor amigo ¿Cómo que venga conmigo? Se supone que la que va soy yo Así que vamos a ver Si las cosas las hacemos en orden Porque yo estoy aquí Desde bien temprano Este es con Mira Yo creo que voy a tener que llamar a mi amiga Porque las cosas aquí Se están malinterpretando Así que vamos Ay, pero no Pero esto es injusto ¿Qué falta de respeto? No Una, dos Busca una grúa Busca una grúa Para que la levante Ay Vamos Jesús Que locura Sabián se está desgranando Llegó ahora y No No No, yo no soporto esto Ven mi amor Siéntate aquí Yo voy a tener que hablar Ahora mismo Acomódese por ahí Mira Puede ser Y yo Y yo Después de esta vieja ¿Qué? Gracias Mira Esto es una falta De respeto Yo no voy a permitir esto ¿Tú sabes Desde qué hora Yo estoy ahí afuera Con mi niña? Yo estoy aquí Desde tempranito Entonces viene esta vieja cochina Diz que Ay, ¿qué me va a pasar? Espérate ¿Qué te está pasando? Wanda ¿Por qué tú te expresas así de la señora? Pues es que ella viene de último Y viene a decir A mí que me deje pasar Y viene la secretaria tuya Mira que es insoportable Una falta de respeto conmigo Que yo no la soporto Además yo soy tu amiga ¿Tú sabes el tiempo que yo tengo aquí? Y la situación de mi hija Para venir a pasar a esta señora Que mira Me da asco Me da asco Oye, oye Mi Wanda No digas palabras De las cuales Te tenga que arrepentir más tarde ¿Ok? Así que Mide tus palabras ¿Ok? O sea que tú Mi amiga Estás de parte de esta señora Es que es un irrespeto Que tú tienes con esta señora Pero que yo estoy aquí Desde temprano Tú no puedes preferir A esta señora Que no se sabe Ni siquiera de dónde viene En vez de a mí ¿Tú sabes la situación Que yo tengo con mi niña? ¿Tú sabes de dónde viene esa señora? Esa señora Que tú ves ahí Es mi mamá La que iba a donar el dinero Para la operación De tu hija La que iba a donar el dinero Porque no lo creo Que lo vaya a hacer ahora Ay, Martín De ahí Yo no Yo no sabía que ella era tu madre Ay, yo no sabía que ella era tu madre Yo no sabía que ella Yo no sé cómo tú puedes actuar así Yo no conocía esa parte De tu vida Ay, qué pena Lo que pasa es que tú sabes la situación Tú sabes que yo Estoy desesperada con mi niña Pero yo no sabía que ella era tu madre Sí, pero tú no puedes hacer eso Tú no puedes tratar a nadie así Aunque ella no fuera mi mamá Ella es una señora mayor Ay, qué vergüenza Mi hija No te preocupes Yo le voy a hacer la donación a la niña No, mamá Tú no puedes hacer eso Tranquila, mi hija Cada quien da, mi amor Cada quien da de lo que tiene Y la señora aquí Dio de lo que ella tiene Que es odio Rincón Arrogancia Y no sé qué más decirte Pero la niña no tiene la culpa Yo doy de lo que tengo Porque mi corazón está rebosando de amor Y lo que voy a hacer No lo voy a hacer por ella Sino por la niña Que en verdad lo necesita Así es que Tranquila A mi mamá Muchas gracias, señora Tranquila, mi cielo No hay problema Perdón, disculpe a mi mamá No hay problema, mi amor Están disculpadas Lo que pasa es que Las personas tienen que aprender A tratar a los demás Sin importar quién sea Porque tú no me conociste De verdad, señora Miren, de verdad Mucha disculpa le pido Yo no sabía que usted era la madre de mi amiga Perdóneme, de verdad Es que no tengo que ser la madre de tu amiga Tiene que ser Que tú tengas respeto hacia los demás Y a quien sea Porque tú no sabes Como mismo tú lo dices Quién puede ser esa persona Usted tiene razón Pero pierde cuidado Que yo voy a hacerle la donación a la niña Muchas gracias, señora Yo espero, Wanda Que tú hayas aprendido la lección Que uno debe de tratar a los demás Como uno quiere que lo trajes Es verdad No hay problema No hay problema, mi amor Lo que tú decidas, mami Tú sabes lo que yo te he enseñado ¿Verdad? Sí Yo te apoyo en todo Que todo salga bien, mi amor No te apures, princesa Que te vas a mentir Que todo salga bien contigo No hay problema Tu te vas a Reich Oh 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 Gracias por ver el video.